En vivo, escúchenla, pónganse cómodos, ella es Eugenia Quevedo. Te está fallando la memoria, lo que juraste ahora lo ignoras, no, no, ¿cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? ¿Supiste hacerme mal? Mataste de golpe todos mis sueños, no sé por qué tú me llevaste hasta el cielo para después abandonarme en este invierno. No, supiste hacerme mal, me diste directo en mi lado izquierdo, te felicito pues tu plan salió perfecto, de haberte amado no sabes cuánto me arrepiento. No, supiste hacerme mal, me diste directo en mi lado izquierdo, de haberte amado no sabes cuánto me arrepiento. No, supiste hacerme mal, me diste directo en mi lado izquierdo, de haberte amado no sabes cuánto me arrepiento. No, supiste hacerme mal, me diste directo en mi lado izquierdo, de haberte amado no sabes cuánto me arrepiento. No, supiste hacerme mal, me diste directo en mi lado izquierdo, de haberte amado no sabes cuánto me arrepiento. No, supiste hacerme mal, me diste directo en mi lado izquierdo, de haberte amado no sabes cuánto me arrepiento. No, supiste hacerme mal, me diste directo en mi lado izquierdo, de haberte amado no sabes cuánto me arrepiento.